Bailar, algo que está perrón, que toda la gente brinca de emoción, se mueve muy rico con esta canción, lo nuevo del ritmo de este corazón, la camponeta y el... ¡Amilia Ronda la Alegria! Bienvenidos a esta hermosísima sección que se llama Gana el Alcapi, donde los famosos retan a nuestro Capi Pérez aquí en la pista de baile. Y esta vez, quien le va a retar al Capi es alguien de casa. Lo presento primero a él. Él es el Chayam de Aguascalientes, el Capi Pérez. No importa lo que se venga, pa' que sepas que te quiero. ¡Oye! ¡Ay! Derrazó con su pitón. ¿En serio? El toro. ¿Cómo estamos? ¿Capito, bien? Fíjate que muy bien, mi querido Roger. Oye, ahora no solamente los invitados externos a Venga la Alegría te retan, ahora hay por aquí gente de casa que te quiere retar. ¿Qué? Hay gente de casa de Venga la Alegría. ¿Qué dicen? Capito. ¿Capito? De cariño. Yo digo ca y usted de... ¡Ca y no! ¡Ca! ¡Ca! ¿Está listo, Capi, para bailar? Estoy listo y ya vi mi retadora y trae furia. Trae furia. Trae furia. Sabe bailar, sabe perrear. ¡Ella es Máquil! Pregunta, Pregunta, Pregunta Maki, ¿por qué quieres retar al Capi? Te voy a decir algo, creo que es al revés, el Capi me está retando a mí y me está probando en todas las secciones para ver cómo lo hago. Ya estuve en los chistes, ya estoy acá. ¿En los chistes triunfaste? No, no, no necesariamente. ¿No? Ok. ¿En cuál otra? Ahora estoy acá, pero te voy a decir algo, cuando yo tenga mi sección de ejercicio, ahí te voy a poner, Capi. A ver cómo le hago. Las secciones de ejercicio no duran, ¿sí o no, Cintia? No duran como tres semanas. Ok, sí, ¿sabes qué? Te estoy haciendo un all around, una prueba por todas. Al rato cocinamos con Mariano, que es una prueba de paciencia. Vamos a arrancar, bote por su favorito, favorita en la aplicación. Sí, oye. Hay un reto personal. Dice que... ¿Hay un reto personal? Me estaba diciendo Maki que quiere poner el baile fitness por primera vez. Ah, vamos a ver, vamos a ver. En cada baile va a haber un ejercicio específico. Ajá. Ajá. Ok, vamos a ver. A votar. Capi, écheme la música. Venga, Maki. Venga, Capi. Sol, arena y playa, ya traigo toda la maleta llena. Traigo toalla, traigo un traje de mi talla y un mantel con mantarrayas. Traigo aparte las sandalias, las bocinas de batalla y un santito en mi medalla. Pulseritas de los mayas y en mi bordo de pantalla tengo un... Ojalá y tenga suerte, porque no cualquiera puede llegarte. Pero yo voy a mi parqueo y tú me la sueltes. Tienes la disco de museo, maté de arte. Ay, maldita cucarate. ¿Dónde le vino a picar? Ay, maldita cucarate. Yo la tengo que matar. Ay, maldita cucarate. ¿Dónde le vino a picar? Ay, maldita cucarate. Yo la tengo que matar. Y ya basta de ser. Cumbia tejana, cumbia tejana. Baila esta cumbia, mi cumbia tejana. Cumbia tejana, cumbia tejana. Baila esta cumbia, mi cumbia tejana. Ya la raza está bailando, venga todos a bailar. Ya la raza está bailando, venga todos a bailar. Dime ya por qué, dime por qué te fuiste, dímelo bebé. Dime ya por qué, porque no me llamas, es que no me extrañas. Pégate un poco más, pegaba los tambores. Olvida los temores, que el tiempo se nos va a burlar. Pégate un poco más y mueve esas caderas. Mamita, cosa buena que a mí me pone mal. Tomar junto a ti el café de las mañanas. Despertarte a veces junto haciéndote en mi cama. Y mirar tu cara, tu carita sonriente. Que sepa la gente que te quiero y que me quiere. Sin pensar en el pasado ni el presente, no me importa. Terremoto pa' tu cola. Terremoto, 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 la guacha se pone loca. Esta noche yo juego con tu cola, pa'lante y pa' atrás. Porque está todo viola, esta noche yo... Mami, tú vives leo, pero como quieras yo voy a buscarte. Porque tú estás buena y te lo mereces. Al frente del mar es que yo quiero darte. Pa' que se pongan contando todos los besitos. Estamos en suelo de mi país, hermano. En suelo de mi país, hermano. Sí, sí, tumbando caña. Sí, sí, tumbando caña. Los manos hacia arriba, las manos hacia abajo, como las gorillas. Uh, 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 uh. Todos caminamos. Los manos hacia arriba. Los manos hacia abajo, como las gorillas. ¡Gracias! Se agarra el mango, se jala el mango Y el cuerpo relajado, relajado, relajado Y el cuerpo relajado, relajado, relajado ¡Ay, qué rico, ¿no? ¡Sí! Se agarra el mango, se jala el mango Se corta el mango y el cuerpo... ¡Tiempo! Atrás de la raya, atrás de la raya ¡Patricio Borgetti! La ansiática está bien Si alguien me puede dar alojamiento en su casa O Daniel, ¿está bien? Yo te pregunte Le dije, me aguanta Voy a extrañar a mis hijos ¿Qué le preguntaste? Yo le dije Se le preguntó antes, ¿no? Pero es que creo que no supo el concepto del abdominal Porque me dijo, sí, sí, sí ¡Ah, eran abdominales! ¡Ay, abdominal! ¡Vamos a ver los abdominales! Los invitamos a hacer abdominales en su casa De esta forma ¡Vamos a ver cómo se hacen abdominales! ¡Ahí está! ¡Usted se pone con su pareja! ¡Así se hacen los abdominales! ¡Ahora! ¡No, gracias! ¿Quién hizo eso? ¡Gracias por todo en casa! ¡Los quiero mucho! ¡Maki, Maki, Maki! En este momento Vayan a mandar este video a las redes De cuéntamelo ya, por favor ¡No, no, 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 no! ¡No, no! A ver, Maki ¿Quién ejercita el hombro o la mujer? Es que claramente Cáhuacato Dobro el torso Pero hay alguien que pueda ser Un hombre fuerte Que me pueda... A ver ¡Ven! ¡Sergio, Sergio! ¡Ven tú! ¿Quién va destruyendo familias? ¡Fuerte! ¡Macizo! ¡Macizo, perro! ¿Quién es macizo? ¿Tienes novia? ¿Tienes novia? ¡Qué bueno! ¡La vida te saca este momento! ¡Felicidades! A ver... ¡Majista, perro! ¡Suelta, suelta, suelta! ¡Suelta, suelta! ¡Tú sueltas! ¡Felicidades! 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 ¡Este mes no cobras! ¡Este mes no cobras! ¡Mamita! ¿Sabes qué? ¡Ya ganaste! ¡Un aplauso para Maki! ¡Ya ganaste! ¡Un aplauso para Maki! ¡Y sus abdominales! ¡Vente, vente! ¡Vente, vente! ¡Vente, vente, vente! ¡Royer y Cristal! ¡No, no, no! ¡Oye, pato! ¡Mato! 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 ¡Mira! Yo pensé que nomás la iba a agarrar y ella iba a hacer así. ¡Vamos a cerrar votaciones en este momento! ¡Te quiero mucho, chicos! ¡Los amo! ¡Qué momento! ¡Vamos a cerrar! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Tenemos ganadora! ¡O ganador! ¡No sé! ¡Después de lo que vimos! ¡No sé! ¡Señoras y señores! ¡Con un 100% de los votos! ¡No, ven, ven, ven! ¡Ya tenemos los votos reales! ¡Maki! 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 ¡Váyanse a la aplicación, señoras y señores! ¡Los votos están contabilizados! ¡Qué cerraros! ¡Sorprendentemente, es un empate! ¡Maki! ¡Un aplauso para Maki y sus abdominales!